...en el área chica, nadie lo marcó a Bernal. Y otra vez la va a meter en este caso Mejía, señores. Atención, centro de Mejía. ¡Gol! ¡Cero! Barcelona de contra, nacional al ataque. Ya había situaciones de gol y la pelota parada. Efectuada magistralmente por Mejía. Desde la derecha y el encuentro casi al punto penal. Una situación comparable con otra que tuvo Jairo Palomino. Esta vez se arroja perfectamente, anticipa a Fresotto y su marcador. Y se la pone bien lejos a Damián Lanza. No juega prácticamente nunca...